Nuestro reino está maldito El príncipe ha sido secuestrado Y lo han llevado a una tierra prohibida Toda esperanza descansa en nosotros Los inmortales Para rescatarlo y salvar el imperio No estábamos preparados para lo que vendría después Pero ellos Tampoco estaban preparados para mí En estos tiempos de oscuridad La esperanza es lo que nos hace continuar luchando Cumpliré mi destino Y salvaré el reino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!